Clara Vargas, estamos en Monteverde. ¿Es el sitio donde los primeros humanos que poblaron América se asentaron? Sí, están en el sitio arqueológico más importante de América. Aquí está el campamento humano más antiguo del continente, que tiene una datación de 18.000 años. Es un sitio arqueológico muy rico, muy bonito, donde aquí hubo vida hace más de 18.000 años. Aquí convivieron adultos, mujeres y hombres y niños. Me está hablando de 18.000 años, pero ¿hay otra versión que esto, de acuerdo a los últimos estudios, puede llegar a 33.000 en este mismo lugar? Claro, aquí hay dos sitios arqueológicos. Monteverde se conoce por dos sitios, que es Monteverde 1 y Monteverde 2. Nosotros estamos ahora en Monteverde 2, que es el sitio arqueológico mejor conocido, pero también está Monteverde 1, que aún falta seguir excavándolo y se siga conociendo mejor. En ese sitio aún ya se han encontrado, por ejemplo, fogones y material lítico hasta el momento. ¿Cómo llegó a descubrirse este lugar? Bueno, mayoritariamente, como ha pasado en varios sitios arqueológicos, se ha encontrado de manera furtuita. Monteverde no dejó de serlo. Monteverde fue descubierto sin querer por un campesino del sector, don Alberto Barría, que transitando por el estero se le atascó una muela de un gonfoterio, un animal ya extinto, y luego ya él se lo entregó a un joven. ¿No se dio cuenta enseguida que era eso? No, no se dio cuenta. O sea, él pensaba que era un palo en ese entonces. Le llamó la atención, lo conservó en su casa, lo limpió, y luego se lo entregó al hijo de un amigo para que pudieran hacerle algunos análisis en la universidad donde él estudiaba. Y ahí se dieron cuenta de que era el resto de un gonfoterio, un animal ya extinto hace más de 18 mil años. ¿Cómo es la historia del primer chicle? ¡Uh! El primer chicle es una sorpresa, realmente un regalo para nosotros, los que nos gusta esta área científica. En este sitio se encontraron tres chicles a base de alga y boldo, que esto producía un efecto anestésico y además alucinógeno. Uno de estos chicles conservó unos pequeños rasguitos de sangre y entonces se mandaron a hacer algunos análisis que estamos esperando para saber de dónde realmente viene el hombre monteverrino. Si realmente viene desde Asia y cruzó por el Estrello de Berín. Clara, contanos en qué lugar estaban de este sitio las primeras construcciones que fueron encontradas. Claro, las primeras construcciones de los toldos en este caso, este sitio arqueológico está dentro del estero. Bueno, no era que el hombre monteverrino viviera dentro del estero, sino que cada año el estero va erosionando y va lanchándose mucho más. Cerca de todo lo que se ve como arena, donde está arena, se encontró uno de los toldos mayores, que es el toldo que tenía capacidad para 25 o 30 personas, que se creen los que vivieron acá. Era una comunidad entonces. Claro, era una comunidad. También quizás hay mucho más. Nosotros en este momento estamos pisando solo arqueológico. Clara, ¿y qué comía esta gente? Estas personas eran cazadores y recolectores. No solamente que se alimentaban de este gran animal del gonfoterio, sino que también recolectaban... Cuéntenle a la gente que no sabe qué es un gonfoterio. El gonfoterio es un animal, hoy día su descendiente es el elefante. Era un animal que medía más o menos 3 metros de altura aproximadamente, de gran tamaño, que era también familiar del mastodonte y el mamut, pero gonfoterio solamente estaba en esta zona, lo que nosotros conocemos como nuestro país. Pero no sabemos exactamente si cazaban o quizás también eran carroñeros, porque estas personas también eran recolectores de distintos frutos silvestres, en este caso como el calafate, el cauchao, el maqui. El maqui también es una planta medicinal, un árbol medicinal, perdón, por su antioxidante. ¿Es cierto que, por ejemplo, viajaban hacia el otro lado de la cordillera, prácticamente a la estepa argentina, a cazar lo que sería el abuelito de lo que hoy es el Guanaco? Por supuesto, aquí en Monteverde también se encontró restos de palioyama. Palioyama en lo que nosotros conocemos que en nuestro país no había, sino que estaban al otro lado de la cordillera de los Andes. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con este gran oso que había en la Patagonia, el Milodón? ¡Uh, el Milodón! El Milodón en Monteverde, restos de este gran animal no se han encontrado. Pero sí, en la cueva del Milodón, en Naicén, se encontró este gran oso perezoso. ¿También había caballos y tigres dientes del sable? Sí. Bueno, nosotros aquí estamos también muy cerquita a otro sitio arqueológico que está en Osorno y que es Pilauco. Este es un sitio mucho más rico en megafauna, porque se han encontrado una gran variedad de distintos animales de nuestra gran megafauna. Pero aún en el sitio arqueológico caballo americano no se encontró. Pero sí, muy cerquita de acá, en estas tierras sí estuvo este gran animal. Todo lo que era la era del hielo se extinguió hace diez mil años. Esto coincide también con el retiro de la glaciación. Claro, hace unos catorce mil años aproximadamente se extinguieron estos animales. Claro, estamos muy cerca de Chiloé, donde hay una impresionante cantidad de variedad de papas. Pero aquí se cultivó o se encontró la papa más antigua del mundo, ¿es así? Sí, aquí en Monteverde está el registro de la papa más antigua del mundo. Aquí se encontraron once especies de papas silvestres. ¿Y las recolectaban o llegaron a plantarlas y cosecharlas? La recolectaban, eran recolectores. Sara, ¿cómo hace la gente que quiere venir a conocer este lugar? Sabemos que aquí del otro lado de la ruta han hecho ustedes una recreación. ¿Pasa a ser un sitio turístico? Sí, nosotros ahora estamos trabajando con guiados didácticos. El turista venga a conocer el sitio arqueológico, el lugar de las excavaciones. Pero también ya tenemos el parque arqueológico que nos pueden visitar, lo pueden ver a través de la página en Facebook, vive la prehistoria Monteverde. Los invito a todos que nos vean. Nosotros ahí siempre estamos publicando las actividades y las delegaciones que nos están visitando. Y este verano también los dejo a todos muy invitados que nos vengan a visitar. ¿Un lugar que está a cuántos kilómetros de Puerto Montt? Está aproximadamente desde la Plaza de Armas hasta Monteverde, el lugar donde estamos nosotros, 28 kilómetros aproximados. ¿Y es de fácil acceso? ¿Toman la carretera hacia Chiloé? Sí. ¿Toman a la derecha? Claro, toman la ruta 5 Sur, 20 kilómetros aproximadamente, entre la Escuela Rural Trapén y la Plaza de Redes, y al interior Camino de Tierra, 8 kilómetros. Bueno, y este verano van a estar ahí recibiendo a toda la gente que los quiera visitar, una entrada realmente módica como para que los conozcan, ¿no? Claro. Ustedes pueden, si quieren venir a conocer Monteverde y también ser acompañados con un guía, pueden inscribirse a través de la página, como les decía, en Facebook, pero también pueden acercarse a la Oficina de Informaciones Turísticas, que estamos la cerquita de la plaza, y ahí también les pueden dar información de si quieren venir de manera particular o cómo contactarse con el Parque Arqueológico Monteverde. No me terminó de contar. ¿Hubo o no hubo humanos hace 33.000 años aquí vecinos? Sí, por supuesto. Aquí hace 33.000 años sí hubo gente. Pero, como les contaba, el sitio arqueológico que data de 33.000 años nos muestra restos líticos y también fogones, pero aún falta seguir excavándolo en profundidad. Pero el material lítico, como ya sabemos que es un trabajo que solamente es a través de las manos de un Homo sapiens, personas que piensan. ¿Cuál es su hipótesis de por dónde llegaron estos humanos? Estrecho de Bering, navegaron desde Australia, vinieron de África, ¿tuvieron alguna procedencia? Claro, existen varias hipótesis, pero hasta el momento una de las hipótesis con las que más trabajamos y las que más verídicas hasta el momento se ve, es que cruzó por el Estrecho de Bering. En plena época glacial, cuando baja el nivel del mar, se forma un gran glacial, un puente de hielo en este caso, no sabemos si caminaron sobre este puente o lo bordearon y cruzaron a las Américas. Bueno, gracias Clara, y nos vamos a comer ese costillacito de glitodonte que ya debe estar listo, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por habernos venido a visitar. Gracias.